Entre las emociones luego de un largo periodo de estudios, hoy 54 estudiantes reciben su título que los acredita como parte del equipo de profesionales de la salud en Cienfuegos. Vamos a estar entregando al sistema, como dijimos anteriormente, 29 licenciados en enfermería, 17 técnicos medios en enfermería y 8 técnicos en vigilancia y lucha antivectorial. Que por supuesto estos técnicos medios en enfermería y en vigilancia, pues por supuesto pueden seguir posteriormente en su estudio, en sus futuros estudios y hacerse también licenciados. Han sido 5 años, tanto de práctica profesional o estudios más docentes, en los cuales los profesores nos han estado impartiendo clases de diversas asignaturas, en las cuales nosotros hemos tenido que demostrar muchísimas cuestiones porque se nos evalúa tanto práctica como escrito, en los cuales es muy riguroso lo que es el sistema de estudio y el sistema de examen. La verdad han sido años duros porque lleva sacrificio y muchos meros. Fueron 3 años y medio, así 4, y hay que estudiar y sacrificarse como en ninguna otra carrera de programa. Esta es la primera graduación de este año, posteriormente en el mes de julio tendremos otra graduación con medicina y en diciembre tenemos una graduación también mayor que es estomatología, medicina y el resto de la licenciatura. Esperemos que estos tecnólogos y estos licenciados que vamos a entregarle al sistema, pues cumplen realmente con todas las expectativas que hemos tenido en su periodo de formación. La variedad de títulos de oro y premios al mérito científico demuestran la calidad del sistema educacional, así como el esfuerzo de quienes ya hoy forman parte permanente de la salud en Cienfuegos. Roxana Martínez, Notisur.